Fue uno de los caballeros que más destreza dio al pelear, pues siempre se sentía superior en cada combate, se caracteriza como un sujeto muy fuerte, porque contaba con gran poder, y a la vez ganó el rencor de cada oponente, siempre al lado del dios Abel. Era un fiel servidor, y que su único objetivo era acabar con los caballeros del Zodíaco, en tal situación que los fans siempre creían que su técnica era una de las más mortales. Este personaje fue uno de los caballeros que mejor dio pelea contra cada adversario, y al derrotar a Kamos y a Shura con la ayuda de sus dos compañeros. Pues estamos hablando, nada menos que del caballero de la corona, Yao de Lince. Es por eso que hoy les presentaré, las 7 curiosidades de Yao de Lince. Sin nada más que decir, abróchate este cinturón, porque será épico. El nombre de Yao, viene de Yahvé, y su origen es hebreo, pues Yao, podría significar en japonés, rey malvado. Pero es más casual, que este nombre sea, una onomatopeia, que imita el grito de un lince, y se podría transcribir como Yao. Es un sujeto, de cabello corto y pelirrojo, cuyo cosmo, rivaliza como de los caballeros de oro. Su ataque es vistoso y espectacular, a la vez, tiene un golpe fatal, en el que aparece un lince de fuego, que salta sobre su rival, y acabando a un solo instante, a cada uno de sus oponentes. La armadura de Yao, sigue teniendo, el mismo diseño, que sus compañeros Atlas y Bellinger. Globalmente, es sencilla y liviana, tan solo se aprecia, una ligera acumulación de corazas, en los hombros y antebrazos. No lleva casco, y en la cintura un emblema solar, a la vez, una prenda de tela, como toque decorativo. La constelación de lince, se encuentra entre la osa mayor, y el cochero. Apareció por primera vez, en 1687, en el catálogo, del astrónomo polaco, Johan Evelius. Según Evelius, uno debe tener los ojos del lince, para ver esta constelación. Por lo tanto, no hay ningún acto mitológico. En muchos doblajes, se le menciona a Yao, como el caballero de lince, pero en el doblaje latino, se le nombra inexplicablemente, como lince de leopardo. A la vez, este caballero de corona, nunca peleó directamente, contra los caballeros de bronce. El caballero Yao, es el primero en presentarse, ante los caballeros de bronce. E incluso fue el único que mencionó, que estaba impresionado, por la forma en que Seiya, había luchado en la batalla del santuario. Y este mencionó, que fue un buen comienzo, para iniciar una gran batalla. Pero finalmente, le designaron los combates, contra los caballeros dorados. En la batalla, que tuvo con Saga de Géminis, equitativamente, estaban casi igualados de poder. Yao se mostró muy arrogante, a causa de su exceso de confianza, y de su gran poder. Pero por el desgaste que tuvo Saga, este prefirió sacrificarse, para derrotarlo a Yao. Si el video te gustó, no olvides en compartirlo. Suscríbete a este canal, si quieres ver más historias como esto. Quiero mandar saludos, para todos mis seguidores, y también para los fans, de Sainseya. Siempre actualizo mis redes sociales, en Gole Plus, Facebook y Twitter. Y como les digo, entender el pasado, es sinónimo de futuro. Les ha hablado, a Ronaldo V.